¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Bueno! Nos hacemos una selfie en general porque si no la gente en teatro me va a matar que traigo mis hijos en Zoom. ¡Ahí! ¡Dame el isolado! ¡Mirá! ¡Dame! ¡Dame el teléfono! ¡Dame un teléfono! ¡Mirá! ¡Esta noche enganchá! Porque todos te van a pedir el WhatsApp para esta foto. ¡Vamos a ver ahí! ¡Déjenme ir adelante! ¡Yo me pongo acá! ¡Mirá! ¡A ver! ¡Salen todos ahí! ¡Ay! ¡A ver!